Hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a editarlo a un nuevo video tutorial en el canal El día de hoy les voy a enseñar a cómo escribir, editar un archivo PDF ya creado desde tu dispositivo tanto de iPhone como de Android, todo directamente desde tu teléfono móvil sin necesidad de tener una computadora a la mano Es muy fácil y sencillo, ustedes obviamente deben tener guardado en sus archivos ya ese archivo PDF que quieran editar y se van a ir a su navegador de preferencia, en este caso Chrome es el mío y vamos a escribir la siguiente página web que es muy conocida Entonces vamos a escribir aquí I love PDF Una vez aquí en todo les va a salir este link, que es el primerito, ustedes ingresen en él y aquí en los tres puntitos, en Android y en iPhone, aquí abajito, van a ingresar la opción de sitio para computadora o sitio para escritorio o sitio de ordenador, como les aparezca y así va a parecer como si ustedes lo estuviesen haciendo directamente en una computadora Aquí podemos darnos cuenta que nos aparecen muchísimas opciones pero nosotros vamos a ir a este que dice editar PDF Vamos a ingresar allí y vamos a seleccionar nuestro archivo PDF Damos clic e inmediatamente esto nos va a dirigir a nuestros archivos Entonces en este caso voy a selector de medios Y me dirigen mis archivos, en iPhone les saldría ir archivos Todos van a irse a sus archivos, a sus descargas Y van a buscar ese archivo PDF, yo aquí lo tengo Lo selecciono Si de casualidad les sale para volverlo a hacer, vuelvo a hacerlo porque al momento de hacerlo con un teléfono puede llegar a ser un poco más complicado Y ven, aquí ya se empieza a subir ese elemento Entonces, aquí esperan que cargue Aquí ustedes pueden ver todo lo que pueden hacer Dice que puedes hacer clic en la barra de navegación del visor para añadir elementos como texto e imágenes Aquí podemos darnos cuenta que podemos agarrar textos, imágenes, editarlos Aquí me salí sin querer Pero ustedes de ahí, como les dije, pueden escribir, editar, configurar ese PDF como ustedes lo deseen No hay ningún tipo de problema, aquí ya se vuelve a subir Aquí como podemos ver, podemos agregar formas, editar, imágenes, texto, hacerle zoom, moverlo o no moverlo Si son varias páginas, pues pueden hacerlo con varias páginas Y luego que ustedes lo tengan, lo hayan cambiado, simplemente dan clic en editar PDF Y listo De esa manera tan sencilla, después dan clic en descargar Ahí se va a descargar su archivo PDF ya configurado, editado O lo que quieran escribir encima de él Y ya lo van a poder compartir por correo, redes sociales, etc Así que bueno, espero que este corto de estudio ya del chico les guste y les sirva muchísimo Es una manera más fácil de hacerla y a la mano Porque no siempre todos tenemos una computadora a la mano para poder hacer esto con nuestros PDF Y así que bueno, no olviden suscribirse y darme su like Chao, chao